La que va a llegar primero, Kimberly García, de principio a fin, exhibición absoluta de la peruana. Ha decidido ponerse en cabeza y esto que decíamos de que conviene a las nuestras no es ponerse mucho a los jueces, pues Kimberly directamente en primera posición desde el principio, además poniendo un ritmo que aparentemente es muy fuerte, porque fíjate como la punta de flecha en la que se ha convertido ya este grupo. Una marchadora valiente que ya en Budapest lo demostró, de hecho fue segunda tras María Pérez en esos campeonatos del mundo. Y que está tomando las riendas de la carrera, vemos como la siguen también las chinas y intuimos un poquito más atrasadas a las españolas. Ahí seguimos viendo imágenes de las dos marchadoras, cada una con su estilo. Es verdad que de momento impoluto el concurso de ambas ya superando el kilómetro 11. Para cosechar, para recoger ya en agosto la prueba de marcha de 20 kilómetros, tanto masculina como femenina, será el 1 de agosto, abrirán Juegos Olímpicos. Están dejando a Kimberly García que vaya para entrar en meta. Ah, sí, claro, 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 sí, me he equivocado, claro, he visto ahí, me parecía que era Evelyn García, no, no, esa es... Esta es Kimberly García que ha dado una absoluta exhibición. Ahí está, ahí está Inga, Evelyn Inga. Que tiene que ser parada a escasos metros de la línea final, mientras vemos como la que va a llegar primero, Kimberly García, de principio a fin, exhibición absoluta de la peruana, terminando con una hora, 27 minutos y 12 segundos, termina, pero... Y 11 segundos, perdón, termina, pero veremos qué es lo que sucede con su compañera, porque ahora se ha dado la vuelta y no ha visto a Evelyn Inga. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha sido penalizada. Eso es, allá mismo está pensando un poco qué es lo que pasa. Muchas veces los atletas en su concentración van centrándose lógicamente en lo suyo y, bueno, y una marca, como te decía, sin ser brillantísima, pero yo creo que sí que es muy buena dadas las condiciones. Ahí tenemos esta atleta que la hallamos sufrir prácticamente desde el ecuador de la prueba y que al final, pues mira, pues va a ser segunda. Se va a encontrar con una buena segunda posición, Ceixi Amah. Aquí viene ella, Kimberly García León de Perú, campeón, campeón, double campeón dos años hace dos años, en Eugenio, USA. Hoy, campeón de campeón de carrera 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 de carrera. García León de Perú, campeón de carrera 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 de Tiene que llegar la tercera de las nuestras, Paola Juárez, que es la que debería cerrar ese terceto puntuable para terminar en el podio. Y este es el podio individual, aunque es verdad que estos son los mundiales por equipos, Jesús. Y que lo que importa, lo que cuenta, es terminar el podio por selecciones. Estoy muy contenta de haber obtenido otro logro más para el Perú, obviamente. Estoy orgullosa de lo que vengo consiguiendo hasta el momento. Obviamente, mi objetivo de este año son los Juegos Olímpicos de París, donde también estoy buscando un podio mundial, un podio, perdón, olímpico. Y estoy entrenando bastante duro, bastante fuerte para ello. Pero bueno, ahora estoy, como digo, contenta con la medalla de oro. Ese era el objetivo también en esta competencia. Gracias. Gracias. Gracias.